Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas Este 21 de septiembre se cumplen 43 años de creación de la Policía Municipal de Esmeraldas, por ello la mañana de lunes se realizó la ceremonia de ascenso de 45 señores oficiales y voluntarios en los cargos de subteniente a teniente, de sargento segundo a sargento primero, de cabo primero a sargento segundo, de cabo segundo a cabo primero y de policía a cabo segundo, por haber cumplido con los parámetros y requisitos de ascenso previstos en el artículo del reglamento de la Policía Municipal. El comisario Marco Saavedra dijo que a través de dicha ceremonia de ascenso se busca reconocer el trabajo que realiza este personal a fin de mantener una ciudad ordenada. Nosotros tomamos la decisión de hacerle algo formal, algo que realmente nunca se venía haciendo en la Policía Municipal, hicimos algo tan, una reunión tan bonita en el sentido de realzar el trabajo que ellos han venido haciendo día tras día, por eso tomamos la decisión de este lunes 21 de septiembre, tomar el ascenso de los policías municipales que han venido años tras años trabajando. Por su parte el concejal Rubén Perea señaló que es la primera vez en la historia de la Policía Municipal que se realiza este tipo de evento, que enaltece la ordua tarea que inicia desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas en varios frentes del casco central de la ciudad. Nosotros en esta administración hemos caracterizado por precisamente reconocer la labor de los compañeros, el orden de la ciudad, depende del trabajo que hacen los compañeros y las compañeras y es necesario justo reconocer esa labor mucho más cuando ellos celebran el día de hoy 43 años de creación, por primera vez de lo que tenemos conocimiento se ha hecho una ceremonia de este tipo y eso motiva al personal, motiva para que cada día sigan dando lo mejor de sí para tener una mejor ciudad. Holger Castillo vio con agrado el acto de ascenso de su teniente a teniente, dijo que es una de las formas de motivar el trabajo de la ordua tarea que hace junto a sus compañeros por transformar una Esmeraldas como ciudad al mundo. Me parece bien porque era hora que hagan un evento de esta magnitud porque nadie ha hecho esto, nunca ningún alcalde ha hecho esto, primera vez se ve en la historia de la Policía Municipal este evento así tan dinámico, bonito que el personal del pueblo está viendo. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.